La duerme a la carrera Pechito López, escapa adelante Andrés, el tractor amarillo número 37, lo tiene controlado Canapino. Sí, pero no va nada dormido López porque clava récord de vuelta pasada tras pasada, así que vamos a ver cuánto puede bajar ahora y si puede seguir aumentando la diferencia. Un Canapino que atacó hasta donde pudo, después se dio cuenta que no podía hacer un... Sí, parece ya resignado Canapino, porque la diferencia ya son en un parcial, que es el que siempre marcó la diferencia López, que es el primero, le saca un segundo, en un solo parcial, que es el primero del circuito. López a Canapino, ahí está la gran diferencia, después pareciera que el auto de Canapino no fue tan contundente en el correr de las vueltas como en los primeros. Van a entrar en la última vuelta José María López que está ganando con el Ford Bondeo, a propósito de Ford le mando un abrazo grande y el agradecimiento desde siempre a los amigos de Ford. Camiones, porque con el flamante Ford Cargo, todo el equipo carburando recorre el país y desde allí emitimos de cada punto del país, todos los domingos el mejor automovilismo. Por Camiones, muchas gracias por estar junto al equipo carburando, va a cumplir la última vuelta. Ya viene José María Pechito López, comienza a recorrer los últimos cuatro kilómetros y fracciona, aquí está el tractor amarillo, a ver... ¡Upa! Cómo se le puso el auto a Fontana, casi se lo pone de gorra, ¿eh? Y viene muy rápido de Benedicti, ya lo habíamos advertido, está buscando la posición de Fontana. Hay que recordar que en este super sprint hay un ausente, que es Agrelo, hizo una muy buena clasificación, estuvo en la super clasificación, es la segunda vez que puede ingresar a esta instancia, pero lamentablemente no pudo largarlo. Ya van recorriendo la última vuelta, no hay problemas, va a ganar nomás José María Pechito López, muy tranquilo. Lo mira Cachis Caracini desde el box del equipo PSG 16 Team, que acuña una nueva victoria en la categoría de la mano de Pechito López. El veloz cordobés que recorre los últimos metros en un circuito que le cae muy bien. Y ahí viene Canapino. Me empezó a sacar, no lo puedo correr, no lo puedo correr. Le va muy bien el auto. No lo puedo correr y le reconoce una virtud, le va muy bien el auto. Lo intentó y se notó que lo intentó Canapino en la primera vuelta que quedó, segundo Canapino. Lo corrió hasta donde pudo, pero después Pechito López le demostró en dos giros que no tenía con qué correr. Las cuatro estrellas de Canapino, los títulos que tiene junto al equipo Sporting en la categoría, en la última vuelta. Aquí viene José María Pechito López. Se luce el cordobés en la punta. Cambia pole position por victoria. Asegura la frenada. Hace la maniobra bien abierta, como la vuelta anterior. El tractor amarillo va a ganar en la tierra colorada de Misiones. Él quiere cortar la racha de los autos rojos que hasta aquí han ganado todas las carreras. Y él va con el tractor. ¡Upa! Trompo de llorito de Benedicti. Lo esquivó Matías Rodríguez. Ya va saliendo de Benedicti que se jugó hasta el final. Perdió una sola posición. Se eleva la bandera a cuadros. Va a ganar José María Pechito López. ¡Ganó! ¡Victoria de Pechito López en el super sprint! El aplauso del PSG 16. Segundo, Agustín Canapino. Y tercero, el Rafa Morgaster. Matías, vos te sumabas ese aplauso. ¿O no por esta victoria de López? No, la verdad que me llamó la atención. Pechito clava el récord en la última vuelta. Evidentemente respondía con los tiempos. Venía cómodo y tenía buena actitud. O sea, él va mejor yendo rápido. O sea, no es especulador. Ahora, qué corredor, Pechito. Ustedes le advirtieron en la primera o la segunda vuelta que era rápido Canapino en el primer parcial. Con el tiempo nada más respondió. Sí, señor. Sí, muy bien. Gran trabajo. Sí, por suerte. Contentos y bueno, hay que esperar mañana y seguir en la buena senda. Gracias. Muchas gracias. La palabra de Alberto Scarazzini. Muy bien. Clasificame rápido, Andrés, que nos vamos a la pausa. Gano López. Segundo super sprint consecutivo. Larga en la primera fila con Canapino, que fue el escolta. Tercero, Morgaster. Cuarto, el Pato Silva. Hacemos la pausa y enseguida volvemos desde Obera con la Top Race. ¡Suscríbete al canal!